Noticia de último momento, Yurak la va a romper. Pégate, pégate. Dame, dame, de eso, de eso. Ya sabes, te lo confieso. Dame, dame, de eso, de eso. Vamos a hacerlo intenso. Dame, 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 de eso. Adelantemos el proceso. Pégate, pégate, pégate. Pégate, pégate. Pégate, pégate. Pégate, pégate. Pégate, pégate. Pégate, pégate, pégate. Ella me toca y hace miedo, me dice que está chucky, me tiene como loca, jugando como puti, con su punto 40 que guarda en la cabeza, sale pa' todos lados, anda bella que bella. Siempre está en la nota conmigo, no se equivoca. Cosas como diosa, ella siempre está bien loca, me dice que me quiere que vamos pa' ratata, me dice que me sirve, quiere hacerme traca atrás, me dice que le vale que me abraza por detrás, besándome la espalda, después yo me pide más. Pégate, pégate, pégate. Pégate, pégate. Gracias por ver el video.